Adán Hola, ¿te conozco? ¿No me recuerdas? La chica de limpieza, ¿no? No, te voy a recordar exactamente lo que me dijiste Eres la chica más hermosa que nunca había visto Nunca había conocido a alguien como tú ¿Te recuerdas? A decir verdad, yo siempre digo lo mismo No, ya me lo imaginaba Oye Qué hermosa niña ¿Es tuya? ¿Cuándo te casaste? No estás entendiendo Es nuestra hija ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Cancún Hace más de dos años Cocobongo Ah, sí Perdón Malditos rubitos en oferta Qué suerte Bueno, si quieres ahorita seguimos platicando ¿Me prestas 200 pesos para pagar el taxi? Me están esperando Ah, gracias Oye, puedes cuidar al anillo ¿Sabes cuidar, bebés? Amor, ¿quién era esa mujer? Eh, una prima, pero muy, muy lejana Pues como que tu prima no va a regresar, ¿no crees? Pues según ella, yo soy el padre de esa niña, pero ni al caso ¿Tú qué crees, Adán? Ah, caray Pues tal vez sí Tal vez sí Creo que yo mejor me voy a ir Oye ¿De qué estás hablando? Todavía nos podemos divertir Ah, sí, pero ¿qué crees? Me duele un poco el estómago Yo digo que algo me cayó mal, ¿no crees? Mucha suerte Oye ¿Tú que la conoces? ¿Tu mamá no es capaz de dejarte aquí? ¿O sí? ¡Ven, ven, ven, ven! Sherman, qué bueno que llegas ¿Y esa niña? ¿Y por qué la traes vestida así? Porque es la única ropa que tenía la pañalera Además, hace frío Necesito que me ayudes a encontrar a su madre Pero, ¿por qué la traes tú? ¿Está extraviado o qué? No Es mía Hey No te rías, esto es serio Yo no sé cómo ser papá Bueno Es Es muy fácil ¿Alguna vez Tuviste un tamagotchi? Sí, ¿por qué? Es lo mismo Comen Van al baño Y se duermen Así de fácil Sí, ¿verdad? No tiene por qué ser tan difícil No Los niños no comen sabritas Creo que no va a ser No va a ser fácil, ¿verdad? No ¿Te echaste unos? ¿Cómo crees? Justamente te iba a preguntar lo mismo De seguro esa niña Yo nunca he cambiado un pañal Pues creo que va a ser la primera vez que lo haces ¿Será prudente limpiar las mangrasos? ¿Cómo crees? Está muy cara la multa de agua Tienes razón Mira Busca la pañalera Pasa Mira Espérate Tengo una mejor idea Espérame aquí Pero Toma Póntala ¿Qué es esto? ¿De dónde lo sacaste? Eso no importa Huele horrible ¿De dónde lo sacaste? La mujer más hermosa para mí No está tan difícil Pero Mira nada más ¡La niña! Estás bien Estás bien Estás bien Estás bien Adán Estoy exhausto No pensé que cuidar a un niño fuera tan difícil Lo bueno que yo solamente soy el tío Y este tío Se tiene que ir ¿Qué? Si hermano ¿Cómo puedes dejar solo? Adán Tú puedes No eres el único papá soltero en el mundo Así que Suerte Bueno Creo que solamente somos tú y yo Quizás tu tío Sherman tiene razón De ser padre no sea tan mal Lamento no haber estado ahí por tanto tiempo Pero te prometo Pero te prometo Que voy a ser el mejor padre que puedas tener Nunca te voy a dejar sola ¿Cómo tienes energía? Vamos a dormir Renata Mi amor ¿Ya estás lista? Lista papi ¿Hiciste tu tarea? Sí Mi papá es mi superhéroe favorito Te amo papi También te amo mi amor ¿Lista para ir a la escuela? Sí ¡Gracias!